La tijera lucha libre, la mismísima Mari Caporal, Mari, pues te subiste al cuadrilátero, llegaste con toda la confianza que da la preparación, lo hiciste, es cierto, grandes rivales las que tuviste, pero con contundencia te llevas a esta vida. Claro, yo creo que algo muy esencial es el apoyo del público y cuando estoy en casa, pues no hay derrotas para mí, siempre son victorias al ver que ellos me apoyan a mis rivales, pues yo creo que les hace falta experiencia, no son malas, pero creo que hay que seguirse preparando. Tuvieron la fácil oportunidad de presentarse en esta arena, pero pues hay que seguirse preparando. Lo dices, es un público que no solamente tú disfrutas, sino que ellos también te disfrutan bastante a ti estando en casa. Claro, la verdad yo siempre me voy bien feliz, emocionada, diría una canción que no hay nada más que emborrache un hombre que la gente coreando su nombre, y así es, me voy muy feliz siempre que estoy aquí en mi casa. Algunos cambios que tuvo la cartelera, sin embargo, te lo decía al inicio de la plática, pues se está preparado para el ganador con el que te pongan. Claro, me voy con una espinita porque pues esta victoria pudo haber sido por ese campeonato, pero no pasa nada, no pasa nada, no tengo idea de por cuál las campeonas no llegaron, si fue por miedo, por tiempo, porque no pudieron, me da lo mismo, pero lo justo es que haya una lucha por esos campeonatos. Ahí estarán los campeonatos y seguramente estarás como siempre levantando la mano. Así es, y pues esperen más de mí porque créanme que vengo con todo, este es el año de Mari Caporal. Mari, como siempre, agradecer muchísimo tu tiempo. A ustedes muchas gracias por su apoyo siempre. Gracias.